Y hoy un jurado declaró culpable en Estados Unidos a Rubén Oseguera González, apodado El Menchito, hijo de Nemesio Seguera, líder del cártel Jalisco Nueva Generación. Al concluir el juicio en la Corte de Distrito Colombia, el jurado lo encontró culpable por narcotráfico y posición ilegal de armas de fuego. El juez estableció el 10 de enero como fecha tentativa para dictarle sentencia que podría ir de los 40 años a quizá, quizá la cadena perpetua. En un comunicado, el fiscal general de Estados Unidos, Merrick Garland, señaló El Menchito se une a la creciente lista de líderes de ese cártel que el Departamento de Justicia ha condenado. Estamos agradecidos con nuestros socios mexicanos por su cooperación y sacrificio para que los dirigentes del cártel Jalisco rindan cuentas de sus actos.